Para ti Desde que te vi, te empecé a querer Desde que te vi, te empecé a querer Y fue sin pensar, ganar o perder Y fue sin pensar, ganar o perder Tu cuerpo es un molde, hecho natural Tu cuerpo es un molde, hecho natural Como tú no hay otra, eres el final Como tú no hay otra, eres el final Te quiero Eres tan bonita, de buen material Eres tan bonita, de buen material Y como una mujer, eres el final Y como una mujer, eres el final No hay otra como tú Eres el final Tu molde se perdió Eres el final Así no hay nada igual Eres el final Te digo a ti mujer Eres el final Eres el final Que tiene el amor, la gente no sabe, tampoco sospecha La gente no sabe, tampoco sospecha Que el truco de verte así, está en la percha Que el truco de verte así, está en la percha Tu cuerpo es un molde, hecho natural Tu cuerpo es un molde, hecho natural Como tú no hay otra, eres el final Como tú no hay otra Eres el final, te quiero Eres tan bonita, de buen material Eres tan bonita, de buen material Y como una mujer, eres el final Y como una mujer, eres el final No hay otra como tú Eres el final Tu molde se perdió Eres el final Así no hay nada igual Eres el final Te digo aquí mujer Eres el final Eres el final Y como una mujer